La noche es esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar Después de este tiempo en soledad Desde siempre debes tocar la misma canción desde aquel día Un impostor que nos condenó Volvernos desperdició Fijaos estar, no sé qué estarás No somos como piezas Somos pobres al mar Que no puse libertad El impulso va a ser tanto más Desde siempre en su luz Se nace un atrapado Desde el ocho en el siete Desde siempre digo No quieras decirlo Pues ahora es más La noche es feliz ¿A qué quieres estar? Explícame a ti ¿Por qué te quieres quedar? La noche es feliz ¿A qué quieres estar? Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Tengo noche siempre vida Nos ha sorprendido, te fundimos, perdemos Nos ha sorprendido, te fundimos Nos ha sorprendido, te fundimos Nos ha sorprendido, te fundimos